Nuestro reto es seguir manteniendo el hidrato, seguir manteniendo el ritmo que hemos tenido al inicio de la temporada. Sí, es importante mantener la racha positiva contra este equipo, pero te repito, las estadísticas pasan, hay veces que tienes buenos números contra equipos complicados como es este, pero lo fundamental es plasmar dentro del campo lo que hemos aprendido con Carlos. Yo creo que de aquí a allá esperamos que se pueda estar, pero sé que vengo de una lesión un poco media complicada, pero sí, uno quiere jugar estos partidos porque la verdad es que son únicos. Bueno, te digo la verdad, yo te digo, es un equipo que juega muy bien y hay que tener el respeto como todos los equipos, pero nosotros vamos a ir a tratar de hacerle daño. Es un partido lindo primero, creo que la afición va a disfrutar mucho, son dos equipos que juegan muy bien al fútbol y lo van a disfrutar, esperamos que Monarca se haga lo que siempre ha hecho en el Azteca. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!